Bienvenidos a La Alquimia del Chef. Yo soy Rómulo Hidalgo y hoy te traigo una receta súper fácil. Vamos a hacer una polenta o funche, como le llamamos en Venezuela, de chorizo carupanero. Bien sencillos, sabores bien nacionales, como es el chorizo carupanero. Y también vamos a romper el mito de que la polenta se hace solo con harina para polenta. En este caso lo vamos a hacer con harina de maíz precocida, esa que usas tú para hacer arepas en casa. Funciona perfectamente. Y si lo quisieras hacer con maíz molido, ese maíz en grano que mueles, que venden ahorita en los mercados populares, también lo podrías hacer con eso. Pero bien, vamos a tomar nota de los ingredientes para que sepas qué es lo que necesitas. Bien, ahora sí vamos a ver los ingredientes que tenemos para esta receta de funche o polenta de chorizo carupanero. Bien, obviamente lo primero que tenemos es el chorizo carupanero. El chorizo carupanero tiene la particularidad de que tiene un sabor bastante fuerte y un toquecito por allí ahumado que es bien distintivo entre todos los chorizos que se consiguen en Venezuela. Está la harina de maíz, que es una harina de maíz precocida, cualquiera de las mismas que usas para hacer arepas. Tenemos margarina con la que vamos a hacer el sofrito. Tenemos queso amarillo, que puedes usar en casa queso de año, puedes usar queso parmesano, queso pecorino, queso blanco tipo palmita, el queso que tú tengas. Yo en este caso tenía queso amarillo y es el que voy a usar. Tengo ají dulce, que quiero darle ese sabor venezolano que tiene de particular el ají dulce y cebolla morada. Leche, ¿para qué? Porque la leche es la que me va a convertir esto en un puré realmente. Entonces, a lo que yo voy agregando la harina de maíz en la leche, voy haciendo ese puré y dándole hasta que se cocine. Bien, tomaste nota de los ingredientes. Pues entonces ahora vamos a empezar a preparar la receta. Bien, ahora sí, vamos a lo que vinimos, a cocinar. Vamos a poner a cocinar, a calentar, perdón, el sartén y vamos a poner un toque de margarina a fundir. Puede ser margarina, puede ser mantequilla, puede ser aceite. Yo voy a usar margarina en este caso. Entonces, voy a ponerle cebolla morada. Una de las cosas que a mí me gusta mostrar en la cocina es que puedes hacerlo como tú quieras. Porque yo pongo mi receta a mi manera, pero en tu casa, ¿quién cocina? ¿Tú o yo? Bueno, hazlo como tú quieras. Bien. Ponemos la cebolla. Voy a agarrar unos ajitos. Hay quien prefiere de repente poner el ajo molido o machacado. A mí me gusta que se sientan los trocitos de ajo en la comida. Que cuando me meta un bocado, muerda y sienta el sabor, el aroma a ajo. Bien. Ahora vamos a ponerle ají dulce. Esta vez sí se lo voy a poner con todo y semillas. Para que el tostadito de la semilla le agregue un picor a este plato. Y se lo voy a poner así en julianitas, bien delgaditas, para que se vea el ají dulce en la preparación. Dejamos queso fría. Pero dejamos queso fría, no al punto en que marchiten, porque entonces ya no se va a sentir la textura del ají dulce, por ejemplo, se pierde. Bueno. Voy a picar chorizo para irle poniendo a esto. Y con medio chorizo tenemos. Y ahora sí. Él ahí adentro, ahorita es una pasta, pero ahí adentro se va a empezar a desarmar. Y es lo que quiero que suceda. Este, este puré de maíz o polenta o funche, una de las cosas que me gusta, por ejemplo, cuando era niño, mi mamá me preparaba estos purés con salchichas. Salchichas, de esas, las salchichas viner normal, las comunes. Y era una delicia. Salchicha, viner, queso blanco en cubitos y el puré de maíz, sencillito, con mantequillita y ya. Y era delicioso. Bien, ahí tengo ya el chorizo. Ha ido botando su sabor, su aroma. Ya tengo la grasita del chorizo regada por todo el sartén. Tú lo puedes hacer con el que sea que tengas en casa o con el que sea que consigas en el supermercado más cercano a ti o la carnicería, charcutería. Acuérdate, es indiferente. Ahora vamos a ir agregando la leche. Bien. Subimos el fuego. Para darle un hervor a esa leche. Y vamos a esperar a que hierva. La polenta es un plato conocido como polenta italiano. Pero en Venezuela se le conoce como funche. Dicen que esa preparación llegó a Italia gracias a los exploradores que vinieron a América y descubrieron que los indígenas hacían una especie de masa de maíz donde agregaban variedad de ingredientes y después se comían ese puré. Porque gustó tanto la preparación que se va a Italia y allá se convierte en polenta y se hace famosa en todas partes del mundo. Pero realmente es una preparación que tiene orígenes indígenas y era una manera muy fácil, me imagino yo, de hacer una comida. Porque es todo mezclado allí y fácil de comer. Es una especie de puré. Bien, ya esto está hirviendo después de unos 2 o 3 minutos de cocción a fuego alto. Volvemos a bajar el fuego al mínimo. Es importante que a partir de este momento se cocine a fuego mínimo para que no se pegue al fondo del sartén o de la olla. Vamos agregando harina poco a poco y vean que tengo leche reservada allí para ir agregando también leche a medida que voy preparando. Esto es una cocción rápida y con mucho movimiento para evitar que se pegue al sartén y ya se va cocinando. Lo bueno es que esto es harina precocida y la harina precocida no necesita mucha candela después. Este proceso les va a llevar algunos 7 minutos, 8 minutos. Bien, creo que es momento de probar a ver qué textura tiene en boca para ver si ya está listo. Tiene buena textura, está sedoso, tiene sabor a chorizo. Yo le voy a poner antes de la sal, le voy a poner el queso y después que el queso me dé su punto de sal, yo termino de rectificar con sal. Este es el toque mágico del funche o de la polenta. Cuando se empiezan a derretir los hilos. Volvemos a probar. Si le hace falta un toquecito de sal, dependiendo del tipo de queso, es el punto de sal que le van a poner. Porque de repente si usan queso parmesano, queso de año, tienen que poner menos sal. Por eso la sal siempre al final de este plato. Pimienta. Me encanta. Miren la textura que esto agarra, la consistencia. Bien. Yo creo que esto está no más de servir. Yo voy a montar este plato en un molde que tengo en un envase forrado en papel, film, plástico, para que sea fácil de desmoldar luego. Pero lo puedes servir directamente al plato. No es necesario hacerlo así. Estos son cosas mías para darle una formita diferente, sentirme que estoy haciendo alta cocina y tal. Pero bien, no es necesario. Bien, ahora sí, vamos a servirlo acá. Le damos la formita. Y yo voy a hacer algo que le va a dar más color y una textura visualmente. Una textura visual. No se va a ver el plato tan plano. Y vamos a coronarlo. Un poquito de queso amarillo allí. Y por último, el toque que quería darle. Un toquecito de curry. Para que tenga un aromita por allí, diferente, que venga de afuera. Y bien, ya tenemos este plato. ¿Ahora qué queda? Pues lo que queda en este programa cada vez que termino de hacer un plato es probarlo, degustarlo para asegurarme que quedó bien y poderle decir a ustedes que este plato quedó bien. Si no, ¿cómo lo saben? Es imposible. Llegó el momento que yo más esperaba. Voy a agarrar, voy a intentar agarrar queso y todo acá. Y cebolla y ají dulce fresco. Este plato me hace viajar a la niñez. Realmente, el purecito de maíz con salchicha y queso blanco que sé, mi mamá, me encanta. Pero esto lo puedes hacer también en casa con pescado, con atún, con sardinas, con pollo, con carne, con los vegetales que tú quieras. Este es un plato que tiene mil maneras de hacerlo, que seguramente acá en Alquimia del Chef lo vamos a seguir haciendo de diferentes maneras para que veas las diferentes maneras de hacerlo y para que tú tomes la nota de la receta. Pero ya este programa llegó a su fin. Así que te digo, no te pierdas otra receta más de la Alquimia del Chef. Chao. 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 Chao.